Bueno, ya nos acompaña nuestro amigo Freddy Gutiérrez, el esbocero, ya ustedes saben, del PSU en el municipio de Chacao, y nos hablará acerca de esta consulta en Miranda. Hermano, agradecido que estés con nosotros. Este fin de semana, ¿de qué se trata esa consulta? Gracias, Michel. Bueno, yo creo que antes de hablar de la consulta, nuevamente solidarizarnos, ¿no? Justamente con los compañeros de Tejerías, ahora los compañeros del Castaño, y también algunas comunidades del estado Miranda que también han sido afectadas por estas ondas tropicales, bueno, que todavía faltan algunas ondas tropicales por recibir en el país, y yo creo que hay que pedirle a nuestra población, bueno, las máximas precauciones y previsiones posibles, Michel, para las venideras lluvias. Yo creo que el presidente Nicolás Maduro ha hecho un gran trabajo, lo vimos esta noche, a las últimas horas de la madrugada, bueno, como un comandante en jefe en el lugar, en el propio lugar, bueno, haciendo todo lo debido con el gobierno nacional, regional, municipal, bueno, para dar respuesta a nuestra gente, Michel. Con respecto, bueno, a lo que nosotros estamos haciendo en Miranda, ustedes saben que, bueno, el gobierno de Miranda, encabezado por Héctor Rodríguez, siempre están desplegados en todas las calles, escuchando a todo el poder popular, a los vecinos, a las vecinas, a las comunas, los consejos comunales, los movimientos sociales, y nosotros, antes de hablarte de esta consulta 2022, tengo que recordar lo que se hizo también en el año 2019. En el año 2019 se hizo una consulta para preguntarle a los mirandinos y mirandinas si querían que se le transfiriera unas competencias de la ley de convivencia y paz ciudadana a las comunas. El pueblo de Miranda dijo que sí, esa fue la primera consulta que se realizó, bueno, en este periodo del gobernador Héctor Rodríguez. Ahora, en esta segunda consulta, consiste ahora en que esta primera consulta que se hizo en el 2019 arrojó la creación de un fondo del poder popular, un fondo que ya tiene unos recursos, están ahí en ese fondo, pero ahora, este próximo domingo 23 de octubre, en todos los municipios del estado de Miranda, vendió un municipio, 55 parroquias, las personas van a tener el poder de poder decidir cuál es su prioridad en cada parroquia del estado de Miranda. Para luego, cuando se decía esta prioridad, bueno, los proyectos, en este caso, el fondo del poder popular pueda asignar estos recursos a estos proyectos, es decir, la gente va a decir y va a, en este caso, a manifestar qué es lo que quiere en cada parroquia del estado de Miranda. Para esto, bueno, el Consejo Nacional Electoral, ya producto de que, bueno, ya se entregaron unas firmas que se recaudaron en todos los municipios, en todas las parroquias, el Consejo Nacional Electoral habilitó 10 centros electorales por cada parroquia del estado de Miranda. Es decir, el estado de Miranda, actualmente, para este domingo, va a tener 550 centros electorales, donde pueden ir a votar quienes, bueno, todos los mirandinos y mirandinas, en cada uno de sus municipios, podrán ir a ejercer su derecho al voto. Pero hay algo novedoso, que los jóvenes, a partir de 15 años de edad, como también pueden participar en los consejos comunales, pues pueden participar en esta consulta, para definir las prioridades por cada parroquia del estado de Miranda. ¿Qué usted va a preguntar allí, Miranda? Mira, depende. Tú sabes que el presidente Nicolás Maduro hizo una gran iniciativa, que fue, en este caso, el Ben App, el 1x10 del buen gobierno. Una plataforma que ha funcionado a través de la página patria, y que ha funcionado por la propia aplicación Ben App. De esta forma, bueno, ya hay unas prioridades que se han determinado, a través de este gran impulso que está dando el presidente Nicolás Maduro, pero en torno a eso, cada municipio va a tener su propia papeleta electoral. En este caso, por ejemplo, en Chacao... Según la zona, según las prioridades de cada zona. Claro, no es lo mismo, por ejemplo, Chacao, a un municipio de Barlovento o de Valles del Tuy. Incluso ahorita, con todo este tema, lo que está pasando en Tejería, lo que está pasando en el Castaño, y en algunas comunidades del estado de Miranda, bueno, hay gente que quiere manifestar distintos proyectos en materia, bueno, de embaulamiento de quebradas, o sea, cosas que tienen que ver referente a las lluvias. Pero, por ejemplo, en el municipio de Chacao, hemos detectado que hay prioridades, por ejemplo, como el tema de las telecomunicaciones, el tema del agua, una segunda prioridad, el tema del alto costo del aseo urbano. Por ejemplo, en el municipio de Chacao, hay otros municipios que sus prioridades son el transporte, otros también son el agua. El gas ya no es tan prioridad, porque, bueno, el gobernador, desde que llegó a la gestión del estado de Miranda, hizo una reducción importante en el tiempo de la entrega de la bombona gas. Y también, bueno, lo que sería la implementación de diferentes proyectos de gas directo, como ya se ha hecho, por ejemplo, en el municipio de Chacao. Pero lo importante de esta consulta es, bueno, como el legado que nos dejó el comandante Chávez, es la participación protagónica y activa de toda la población. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, consejos comunales, comunas, movimientos sociales, todos los habitantes del estado de Miranda, vecinos, vecinas, incluso nosotros hoy en la tarde, en el municipio, tenemos una reunión con líderes de calle, líderes de comunidad, jefe de VVC, pero posteriormente en la noche tengo una reunión también con el equipo, con asociaciones de vecinos. Es decir, aquí pueden participar todos. Esto no es una consulta para un sector político, ¿no? Ni de un lado ni del otro. Una consulta para todos los mirandinos y mirandinas. Y créeme que todos quieren participar, Michel. Sí, yo así lo creo, estoy seguro. Mira, el tema de la pregunta, ¿qué es exactamente lo que se va a preguntar? Y si esta pregunta varía por municipio, ¿de acuerdo a la...? Sí, mira, efectivamente, como te decía, varía por municipio de acuerdo a lo que se ha detectado en el BEM-APP, en el sistema patria, en el 1x10 del buen gobierno. Por ejemplo, en el municipio de Chacao, la papeleta, la boleta... ¿Una sola pregunta por municipio? No, es una boleta, yo ahorita te la voy a mostrar, la verdad que la tengo aquí en el teléfono, pero es según cada parroquia, porque es por parroquia, 55 parroquias. Por ejemplo, nosotros en el municipio de Chacao tenemos tres opciones, que es telecomunicación, agua y el tema del aseo, ¿ok? Y también tenemos una opción de otra. En la otra, tú puedes seleccionar, si la gente no está de acuerdo con alguna de esas opciones, por ejemplo, en la parroquia donde yo estoy, puedes colocar otra y puedes utilizar, bueno, la parte de atrás de la boleta electoral, es una papeleta pequeña que tú puedes colocar tú. ¿Es manual? Sí, va a ser manual. Va a ser manual. Se va a disponer de su herradura con el captagüeya, pero va a ser una papeleta manual en esta ocasión. ¿Qué se va a hacer con eso? Una vez que se tenga esa consulta, que se haga la evaluación, ¿cuáles van a ser los próximos pasos a seguir por parte del gobierno, del Estado Miranda, para darle soluciones o para evaluar la situación en la que se presenta de los mirandinos? Bueno, fíjate que en esa primera consulta que te hablé del año 2019, el pueblo mirandino decidió que sí se le pueden transferir competencias del gobernador a las comunas y a los consejos comunales. Eso es una realidad, se creó ese fondo, un fondo del poder popular, bueno, donde ha estado cayendo recursos durante todo este tiempo de pandemia, ¿ok? Y ahora, una vez que se prioricen los temas por cada parroquia, y ya digamos, bueno, mira, el municipio Sucre definió tal prioridad, la parroquia Petare definió tal prioridad, la parroquia Chacado definió tal prioridad, la parroquia Latillo tal prioridad, bueno, una vez de esto, viene, obviamente, bueno, que se le entreguen por parte de las comunas, de los consejos comunales, los diferentes proyectos en materia de esas prioridades. Y luego vendrá, en este caso, la ejecución por parte del Ejecutivo Regional, siempre acompañado por el poder popular. Esto es lo importante en esta ocasión, que definitivamente el gobernador del Estado de Miranda, así como lo ha hecho siempre el presidente Nicolás Maduro, bueno, y es el gran legado que nos dejó el comandante Chávez con la constitución del año 1999, es justamente, bueno, que se unan estos todos los niveles de gobierno para poder ejecutar en esta ocasión lo que quiere nuestra gente. No lo que imponga un gobierno de turno, no, eso no está pasando, ni va a pasar, sino lo que diga la gente. Por eso, bueno, este ha sido el gobierno revolucionario que tanto ha consultado, tanto ha ido a elecciones con nuestra gente, y que, bueno, a pesar de tiempos de dificultades, como pandemia, medidas coercitivas unilaterales, y en este caso, momentos complicados, como es lo que está pasando en Tejería, y lo que está pasando en el Castaño, bueno, estamos nosotros igual, haciendo el trabajo de la mano con el gobernador del Estado de Miranda y el presidente Nicolás Maduro. Gracias, hermano. Freddy Gutiérrez, él debe ser vocero del PSUG en el municipio de Chacao y está a consultar para este fin de semana importante. ¿A qué hora arranca la consulta? Desde las 7 de la mañana, activada. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuando no haya, qué, 4 de la tarde? El último en la cola. El último en la cola. Bueno, así es, todos los mirandinos activarse entonces este próximo domingo. Amigos, 11.57 minutos de la mañana, nos despedimos rapidito, pero queremos presentarles la agenda. Gracias, señora presidenta.